10 y 35, el gusto grande que tiene este programa de contar con Pablo Galeano para analizar un poquito dónde estamos parados en materia política. Pablo, querido, ¿cómo va? Bienvenido. Hola, Gustavo. Raúl, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien. A ver, te escucho simplemente porque ya, ¿qué te voy a preguntar que no sepas? Te escucho. ¿Cómo estás ante todo? Bien. Bueno, bien. En lo personal, bien. Con muchas novedades, por supuesto. Bueno, en primer lugar, un saludo a todos los encuestradores que no la pegaron. Eso es un dato también interesante de una falta de capacidad de lectura de lo que está pasando en la sociedad. Nadie se imaginaba, por lo menos ningún pronóstico, este triunfo tan contundente de mi ley que da algunas tranquilidades. Se especulaba mucho con qué pasaría si el resultado hubiera sido ajustado, que era uno de los escenarios que la mayoría de los consultores miraba. Y muchos deseaban que, para un lado o para el otro, fuera contundente e indiscutible la victoria de cualquiera de los dos, cosa que ha pasado. Y por lo menos el fantasma del fraude y una semana o diez días de recuento de votos hubiera sido terrible para la inestabilidad ya propia que vivía. Ahora, qué increíble, ¿no? Como recién decía, no sé si coincidís, ¿no? Pero es verdad, la gente castigó, castigó duro. Lo hablábamos después del debate, ¿no? Vos veías a un Massa... Claro, Massa hablaba como ya presidente electo, veías a un tipo profesional y del otro lado veías a un milay que evidentemente, ¿no? Se comió 873 millones de cachetazos en ese debate. Y uno creía que por ahí podía haber una diferencia o podía marcar una diferencia ese debate. Y vos fijate, todo lo contrario, ¿no? Quedó claro que la gente no quiere política profesional, quiere otra cosa y está enojada, muy enojada, muy caliente y con razón, ¿no? Sobran, sobran los motivos, como dice Sabina, para estar enojados. No sé si coincidís con esto, te tiro como una idea que yo decía al principio, después te escucho a vos. Pero digo, no es que ganó la ultraderecha. La gente está enojada y votó... A ver, todo lo contrario a lo que está viviendo para ver si alguien puede venir y cambiar un poco, ¿no? Como estamos viviendo. Sí, sí, lo que pasó contradice todos los manuales de marketing político habidos y por haber. No se supone que el ganador del debate arrastra esa victoria momentánea después al resto de la campaña, cosa que no pasó. La gente no le creyó a Massa, por más que objetivamente, como vos decís, ¿no? Se vio un debate totalmente contradictorio y poco apto, en todo caso, para entender cómo se maneja el Estado. Una paradoja cuando pretendía o pretende ser jefe de Estado, alguien que desconoce cómo se maneja el Estado. Sin embargo, y a pesar de todo esto, es lo que vos decís, ¿no? La gente como que va por otro carril que se aleja de lo razonable, en todo caso. Fruto de todo esto, ¿no? De una situación económica de un gobierno que ha sido muy malo, el de Alberto Fernández, que no ha demostrado estar a la altura de las circunstancias, que no gestionó bien, y después, bueno, los manotazos de ahogados con un título de economía de Sergio Massa, con una metralleta de medidas para tratar de paliar lo impaleable, porque en realidad son medidas que se tomaron sobre el final del gobierno. Diento hubiera sido seguramente si alguna de esas medidas se hubiera tomado al comienzo o antes, porque eran medidas realmente que aliviaban un poco el bolsillo de la gente, pero claro, la gente igualmente no creyó en que esto sea la real solución, sino que lo vio claramente como una estrategia desesperada de campaña. Así que bueno, todo eso y todo el análisis que seguramente en estos días se están haciendo explican un poco el triunfo de Milley, que más que por la capacidad o por lo que haya hecho Milley, que parece haber hecho todo lo contrario para ganar, ¿no? No, terminó ganando, o sea, más por desmérito de la gestión y por la situación económica general terriblemente mala que estamos viviendo, que por mérito propio. Porque si somos objetivos a nivel discursivo, Milley tuvo muchísimas contradicciones, los representantes y voceros de Milley, yo creo que la gente de la libertad de avanza estaba deseando que se silenciaran, se vio esto al final de la campaña, ¿no? Mucho silencio por parte de los libertarios, y cada vez que había en la boca, bueno, era para polémica. Sin embargo, y a pesar de todo esto, la gente cansada seguramente de la situación económica, que es lo principal para mí, y después del historial también de lo que es el kirchnerismo, enojado con el kirchnerismo, no solo con la gestión, sino con todo lo que implica el peronismo para el país, dio una clara señal de que, bueno, de que esto no quieren. Lo cual no quiere decir que quieran, por ahí quizás, y vamos a ver en transcurso de los días de la gestión de Milley, no sé hasta qué punto también hay un convencimiento total de que las políticas que ya medianamente ha anunciado él sean lo que realmente están deseando o esperando, ¿no? Porque no creo que nadie quiera los ajustes, que nadie quiera el cierre de algunas empresas, o bueno, o algunas de las situaciones que está planteando Milley, que habrá que ver cómo reacciona la gente. Y te digo la gente en general, y me refiero acá particularmente a la clase media, ¿no? Recordemos que la clase media fue la que en su momento levantó las cacerolas cuando le empezaron a tocar el bolsillo y terminó el 2001 como terminó, con la crisis de los partidos políticos, fruto también de una situación económica complicada. Yo creo que esto lo tienen en la agenda los libertarios para no repetir esas experiencias, pero creo que si hay un sector que se puede levantar de manos en algún momento contra alguna de las medidas que Milley promete llevar a cabo en función de reformas importantes a nivel Estado, que pueden impactar en el bolsillo, eso ya no va a ser, creo, esa revolución, si es que se da de la mano de los que menos tienen, como muchos suponen, sino me parece de la clase media, yo creo que hay que poner el ojo en eso, ¿no? ¿Cómo va a impactar un sinceramiento, como se lo presenta, de tarifas? ¿Cómo va a impactar los temas que tienen que ver con la gente que está hoy alquilando a duras penas, llegando al alquiler, cuando se libere de alguna manera ese particular mercado? ¿Cómo va a impactar el precio de la nafta cuando haya que salir con el auto, agarrar nafta y te encuentres con una tarifa que no sea la actual? Más allá de la discusión, si tiene que ser o no, me estoy refiriendo al bolsillo, ¿no? ¿Cómo va a impactar eso? ¿Y qué reacción y qué nivel de soporte va a tener Milley cuando sabemos que la gente votó no convencida por lo que decía Milley, al contrario, sino por el enojo que tenía y el decir basta a lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, digamos, en ese sentido ya ganó la clase media, ya ganó el votante de Milley sacando a lo que es el peronismo del poder. Ahora, la gran pregunta que tenemos es qué va a pasar cuando Milley empiece a gestionar, si es que puede gestionar también, que es otro tema, tal cual quiere, ¿no? Porque ahí, bueno, está el rol del Congreso, que es un Congreso que se encuentra bastante atomizado, bastante dividido, por más que los colores te muestran fuerte a Unión por la Patria, hay que ver qué pasa con esos diputados, cómo juegan, junto por el cambio, particularmente después de la salida de Lilita Carrión, no es el junto por el cambio que hoy por hoy te muestran los gráficos, porque va a estar dividido, ahí tenés dividido también el radicalismo entre los que se sumaron a apoyar a Macri y a Milley y los que no quieren saber nada, seguramente van a ser un bloque que va a estar dividido entre opositores y no opositores, con la libertad de avanza bastante debilitada, en diputados y en senadores particularmente, y bueno, la izquierda con una representación mínima, pero que seguramente no va a acompañar ninguna de las medidas. Entonces, bueno, es un gobierno que va a estar complicado, ya desde el mapa político, va a tener una primavera, como todo gobierno, con algunos apoyos, no solo de su base electoral, sino también en función de este congreso, que va a estar dividido y bueno, seguramente le va a costar ser oposición. Pero bueno, está todo por verse, la verdad que no se pueden sacar muchas conclusiones de lo que ha pasado, me pareció buena la foto de Alberto con Milley, una muestra de sensatez y de madurez política, con Cristina, aquí es una de esas fotos, no hubiera existido, por ejemplo, sentados, por más cara de serios que tengan, no me la imagino, creo que en ese sentido va a ser una transición más tranquila y más una transición de las que esperamos y en función de eso también es un mensaje para la sociedad, ¿no? Como que es a bajar un poco el nivel de crispación y violencia que creo que en Cristina Kirchner y en Macri tuvieron dos protagonistas que son claramente ellos, los que han logrado esa grieta terrible que explica también un poco el triunfo de una posición que uno podría denominar extrema como la de Milley. Veremos qué pasa si puede subsanar esta distancia y esta beligerancia el gobierno de Milley que creo que tiene dos o tres personas interesantes para lograr un poco que este nuevo gobierno no sea un gobierno tan de crispación a pesar de las formas de Milley como lo fue quizás el quimerismo más puro, ¿no? Ahí tenés dos figuras que son importantes, Randazzo, está hablando que puede llegar a ser presidente de la Cámara de Diputados que es un hombre de diálogo cercano a Milley pero no alejado del resto del peronismo esto sería una buena ficha y Guillermo Franco también que tiene buena relación que se habla que sería el Ministro del Interior con la dirigencia política del Interior me parecen dos figuras claves por lo menos para tratar de negociar o de hablar con lo que tanto Milley detesta que es la casta política que es necesaria obviamente para tener un gobierno medianamente Es que lo voy a dejar a Raúl que quiere hacer teorías de preguntas pero mientras te escuchaba atentamente hoy decía recordame lo que dije al principio, ¿no? La gran noticia del día es que hoy reapareció el presidente de la nación o sea, estaba ¿no? Este muchacho teníamos un presidente no sabíamos dónde estaba hoy apareció está ahí y creo que en el futuro en el busto de Alberto Fernández va a decir Alberto Fernández y abajo destruyó el kirchnerismo digo, ¿no? Nada más porque después otra cosa ¿qué hizo? Se le ha recordado como quien estuvo ahí en el final de un ciclo es nada un pensamiento Yo creo que si jugamos a hacer futurismo yo creo que se lo va a recordar por varias cosas Alberto Fernández como el que no pudo si bien está bien irónicamente es el que destruyó al peronismo yo creo que que no pudo Al peronismo no al kirchnerismo Bueno ahí siento un poquito porque yo creo que si Alberto Fernández destruyó el kirchnerismo la posibilidad de que el kirchnerismo o el masismo ya no sé cómo definirlo ganara en estas elecciones también es cierto que el triunfo de Emilei y esto lo decíamos muchas veces yo creo que si había una fecha una fecha perdón de defunción clara del kirchnerismo era el día que ganaba masa porque realmente iba a liderar ese espacio del masismo y no había demasiado lugar para el kirchnerismo en ese armado ni siquiera en la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof triunfante yo creo que hubiera ahí un germen de posibilidad de reconstrucción del kirchnerismo como tal ahora yo creo que sí yo creo que sí porque claramente masa no va a ser el líder del espacio opositor después de semejante derrota y creo que la única que tiene posibilidades no inmediatas pero sí en un futuro bastante cercano de decir bueno yo les avisé ustedes no me escucharon no son los fabulosos Kailak sino que me parece que que en este escenario paradójicamente queda muy bien parada como como una líder de un espacio que hoy no tiene insisto liderazgo ¿no? porque claramente no hay Guillermo Moreno claramente no es nadie del masismo nadie que haya participado activamente de esta campaña puede decir vamos a capitalizar o a ordenar todo en cambio me parece que Cristina es un factor de orden para el opositor para el que no está contento con estos resultados y me parece que puede llegar a resurgir o sea que este triunfo de mi ley auguro que hace que tengamos dinerismo para rato a pesar de que todos lo dan por muerto me parece que ahora ante algunas medidas que quizás sean antipopulares o bueno toquen el bolsillo me parece que Cristina tiene margen para aparecer algún operativo clamor me imagino en algún momento no me lo imagino como un disparate Pablo ¿cómo te va Raúl de este lado? hola Raúl has dejado mucha tela para cortar la verdad que te escuché y me encantaría que el programa termine a las 3 de la tarde bueno yo no tengo problemas hablemos con Barbasso ha dejado mucha tela para cortar en principio me gustaría a las 3 a las 3 empiezo el mío hoy así que si quieren seguimos nos venimos para acá claro nos venimos para acá hacemos un continuado queda un omnibus tal cual nos venimos para acá terminamos así la gran badía y compañía algún día tienen que salir en mi programa ustedes ah cuando quieran los voy a llamar los voy a llamar por separado por hablar cuando quieras vos sabes que estaba pensando justamente desde que comenzaste con tu columna de hoy y que has dejado cosas muy interesantes en algún punto yo pensaba al principio también que en algún momento deberíamos analizar por qué capaz que la respuesta es sencilla y uno se hace despelotes al pensarlo y simplemente la respuesta tiene que ver con que no hay líderes políticos digo pero por qué seguimos votando unidos por el espanto y no por convicción este es un enorme tema que en algún día seguramente la respuesta es mucho más sencilla y tiene que ver estrictamente con el hecho de que no tenemos líderes políticos y nada más que eso pero sigue siendo un tema para mí para analizar porque creo que a la larga el votar unidos por el espanto nos ha traído también hasta acá venimos votando unidos por el espanto creo que desde finales del siglo pasado para acá me parece a mí y en definitiva no sé si genera resultados no sé a la vista hasta el país que tenemos pero eso es un pensamiento personal no sé qué pensás de eso mirá yo cuando vos me decís esto en realidad podés estar hablando de Argentina o podés estar hablando por ejemplo de España también hoy en el programa mío voy a entrevistar a un periodista argentino Daniel Galvalisi que está en España desde hace tiempo trabajando y cubriendo lo que pasa allá para medios nacionales y él me explicaba que después lo vamos a pasar en el programa me explicaba las contradicciones que hay en la alianza de gobierno que llevaron a Sánchez a la presidencia y vos te das cuenta ahí que en realidad están unidos por el espanto a la extrema derecha una derecha falangista que casi nazi diría que bueno es claro Vox que se ha unido al Partido Popular que era una una derecha más 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 democrática más democrática y sin embargo también la lógica del del miedo del espanto a eso ha hecho por ejemplo que que Sánchez se aliara con comunidades que están pidiendo directamente la decisión del gobierno central español y sin embargo bueno tan contradictorio todo se terminaron uniendo en función del espanto y ahí con la lengua afuera llegaron a constituir gobierno o sea estas situaciones se dan yo creo que en el mundo hay gobiernos de hay una tendencia a gobiernos de coaliciones ya no a partidos políticos como conocíamos tradicionalmente salvo en los Estados Unidos que siguen esos dos grandes partidos pero después entre el resto del mundo se da este formato y este formato se da y muchas veces se justifica y tengo otras fuerzas que por ahí no tienen mucho que ver unidas en función de ello del espanto y del miedo a las otras coaliciones o sea que en ese sentido estamos globalizados lo que es la falta de credibilidad en la política no es un fenómeno que tenemos que agradecerle solamente a a Cristina o a Macri sino que es una es una tendencia mundial como también de crecimiento de las de las derechas o de las extremas derechas Argentina como siempre tiene el privilegio de dar ejemplos al mundo o de ser caso de análisis del mundo porque no existe en ningún país del mundo ni en los países más desarrollados que han que han mostrado con sorpresa el avance de fuerzas neofascistas o en algunos casos hasta con tendencias de reivindicación del nazismo un presidente como el que estamos teniendo nosotros ¿no? un anarco liberal como él mismo se define o anarco libertario no sé cuál es la definición pero realmente este tipo de presidente así no existe en el mundo hay que ver si puede llevar adelante su programa de gobierno de manera pura ¿no? yo creo que acá el condicionamiento que tiene es la falta de equipos técnicos propios o de personas que están en capacidad de conocer cómo se maneja el Estado y acá el papel de Macri del PRO va a ser muy importante o del radicalismo que lo ha apoyado como para aportar equipos técnicos ¿no? por ejemplo el caso de Carolina Píparo al frente del ANSES me parece que es lo que se especula me parece un caso bastante claro como ejemplo de una persona que no tiene digamos ninguna experiencia de gestión en un ámbito tan técnico como es el ANSES explica seguramente va a explicar la necesidad de rodearse de cuadros técnicos para que puedan ayudarla a manejar un área que no cualquiera entiende como se maneja por lo que escuchaba por lo que escuchaba ayer estaba planteado como cabeza política del ANSES pero que sin duda va a tener que rodearse de gente que conozca los tecnicismos que requiere ese puesto ¿no? claro pero aparte tampoco como cabeza política uno le puede reconocer la trayectoria ¿no? porque el pobre Carolina ha llegado a la política de la mano de una desgracia personal que fue recibir un tiro en el abdomen y ahí termina su currículum digamos relacionado con lo que podríamos decir bueno la exposición pública pero realmente eso te muestra un poco la falta ¿no? de cuadros que tiene Milley que bueno los tiene que mostrar para que no quede como que todo el gabinete de Macri pero yo creo que bueno vamos a tener sí un gabinete que podríamos definir que va a ser enteramente decidido por Macri de hecho esto generó algunos problemas en las primeras horas de gobierno electo porque Milley arrojó algunos nombres hasta nombres del propio espacio de Macri del PRO sin consultarlo a Macri entonces esto habría generado algunos chispazos que me parece que la carta que publicó Milley como presidente electo donde dice bueno no vamos a hablar más de nombres vamos recién el 10 de diciembre a decir quiénes son responde a esto ¿no? a decir bueno bajemos un poco los anuncios en cuanto a las personas porque todavía falta mucho por hablar yo quería yo quería volver un poquito a esto que charlábamos recién cuando yo te decía que Alberto iba a ser conocido como como el líder del final de esta etapa del kirchnerismo ¿no? y te decía que ojo con el peronismo porque yo no vuelvo a esto ¿no? yo creo que el peronismo se está reacomodando y recién hasta lo nombrabas ¿no? por ejemplo ahí lo tenés Schiaretti que si bien ahora quizás empezó tarde obviamente era un momento muy particular pero evidentemente me parece que está encabezando un nuevo peronismo y Randazzo lo tenés allí ¿no? cerca del poder veremos si juega o no algún papel pero me parece que son por supuesto quizás ciertos sectores del kirchnerismo se conviertan en el ala dura crítica ¿no? tira piedras etcétera pero digo el peronismo quizás allí en la figura de Schiaretti y de Randazzo puedan llegar a reacomodar ciertas cosas en un espacio histórico ¿no? Sí es complicado si Randazzo es funcionario la presidencia de la Cámara de Diputados en ese sentido va a ser medio extraño porque Randazzo no es un convencido de todas las políticas de mi ley la verdad es esa y el rol del presidente de la Cámara de Diputados en un Congreso tan dividido tiene que ser duro tratar de convencer claro a todos los diputados que tienen que votarle las leyes a mi ley entonces un tipo que no está muy convencido de lo que tiene que convencer bueno ya es medio difícil y también si Randazzo ocupa ese papel bueno creo que el rol ese de opositor de Schiaretti no hay que olvidar que Randazzo es Schiaretti pero bueno son etapas porque por ahí al principio empieza así después se pelea y reconstruye aparte mi ley lo pone a Randazzo hablando de cuando fue funcionario que estuvo al frente de ciertas campañas que tuvieron cierto éxito y que terminaron me parece que no sé realmente no sé si lo quiere como como un dirigente político en la Cámara de Diputados veremos veremos querido Pablo excelente son las 11 de la mañana la seguimos cuando quieras un placer tenerte igualmente abrazo abrazo enorme abrazo grande Pablo Galeano las 11 en punto de la mañana